Hacienda va por todo para el próximo año. Fíjese usted, está promoviendo una reforma al Código Fiscal, específicamente el artículo 45, que le permita videograbar el interior de su domicilio fiscal utilizando sofisticadas herramientas electrónicas de tecnología de punta. Le leo esta nota que da a conocer hoy el periódico El Economista a través de su portal de Internet. De manera muy discreta, la Secretaría de Hacienda incorporó una barbarie en su propuesta de miscelánea fiscal del próximo año que permitirá una fiscalización de la vida privada y la intimidad de los mexicanos y que puede poner en grave riesgo la seguridad física y patrimonial de las personas. Bien dicen los que saben que en la vida existen dos cosas de las que no podemos librarnos jamás, de morir y de pagar impuestos. Y si se vive bajo el régimen del SAT, del Sistema de Administración Tributaria, de vivir con nuestra seguridad vulnerada a partir del 1 de enero de 2021. La barbarie está plenamente documentada en la página 61 de la iniciativa de reforma de las leyes del impuesto sobre renta, de IVA, de IEPS y del Código Fiscal de la Federación, que son parte del paquete económico de 2021. La iniciativa propone ampliar las herramientas de documentación de los inspectores del Servicio de Administración Tributaria que visiten los domicilios fiscales de los contribuyentes sin diferenciar si se trata de personas morales, empresas e instituciones o de personas físicas, que usted y yo lo sabemos, en muchos casos, ciudadanos comunes y corrientes que ejercen como trabajadores independientes o se desempeñan con un régimen de prestación de servicios profesionales. Las autoridades fiscales podrán utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal, los cuales quedarán protegidos en términos del artículo 69 de este Código Fiscal, dice la iniciativa que presentó Hacienda el día martes al Congreso de la Unión. Se trata de una incorporación al primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal que literalmente abre las puertas para que terceros conozcan lo que hay en los domicilios de los contribuyentes y realicen un registro electrónico de su interior y de las pertenencias por medio de rayos X, teléfonos, tabletas, cámaras y grabadoras. Las visitas de fiscalización domiciliaria ya existen, pero no la documentación electrónica de las pertenencias de los contribuyentes. Los visitadores están obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Pero su registro por medios electrónicos, en el lugar de la verificación, genera un riesgo innecesario de que personas distintas a esos visitadores o en colusión con ellos tengan acceso a la información recabada y puedan dañar o afectar la seguridad física o el patrimonio de los ciudadanos. Hay que considerar que hablamos por lo menos de tres tipos de domicilios fiscales, el de las empresas o instituciones, el de las personas físicas, que por una parte pueden ser pequeños empresarios con oficinas formales o, por otra parte, ciudadanos que tienen sus domicilios privados, es decir, sus casas, sus hogares, como domicilios fiscales para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Una cosa es permitir el acceso de los visitadores fiscales y otra, mucho más riesgosa, permitir que graben y fotografíen las pertenencias de los contribuyentes máxime cuando se trata apenas de un proceso de verificación. La información recabada de esta manera puede ser entendida fuera de contexto si se trata de domicilios particulares utilizados para el cumplimiento fiscal. La manera de vigilar al vigilante para que realice un tratamiento responsable, leal, lícito, seguro y con base en la finalidad buscada se pulveriza totalmente lo mismo que las medidas de protección mínimas y suficientes considerando la masificación de posibilidades de registro tecnológico que abre la reforma. Se trata de una barbarie que pondrá en grave riesgo a los contribuyentes en un país donde la inseguridad y la desconfianza son fenómenos transversales en toda nuestra relación en sociedad, nos dice don José Soto Galindo, editor de El Economista en línea esta noche.